Yo soy, digamos, comprensiva, yo soy una persona muy razonable, pero yo soy indomable. Este domingo en Casi Personal, la segunda parte de Una Mujer de Postura Política. Nos prometieron un cambio que ha sido un gran engaño, ha sido un cambio en reversa. ¿Cómo es eso que usted va a ser competidora de Leonel Fernández? Yo lo que voy a hacer es una competidora por lograr la lucha, el avance y el progreso de la República Dominicana. ¿Por qué no se fue con Leonel? ¿Le han dicho ambiciosa? Dios nos hizo hombre y mujer y el matrimonio debe ser entre hombres y mujeres. Siempre tenemos la última pregunta. Ajá. Que es la pregunta de Dios. Yo no le huyo a desafío.